¿Qué onda gente de YouTube? Acá en Abuel 2015 en un nuevo gameplay y esta vez les traigo Infamous Second Son Un título de parte de Zucker Punch, este es el tercer juego de la saga Infamous Los que jugaron a los anteriores títulos ya saben que la historia cambia según el karma que tengas, bueno o malo De decisiones, depende, si elegís una decisión buena por ahí te da karma bueno y si elegís una mala corta y hay que matar a un civil te da un karma malo A eso se trata de ser bueno o malo en Infamous Y eso es lo cheto porque son dos historias diferentes Siete años atrás, atrás un pequeño grupo de humanos llamados conductores repetidamente adquirieron control sobre ciertos elementos naturales Que podían usar como armas El Departamento de Protección Unificada se formó parte de cazar y encerrar de manera indefinida a todos los cometeros de México Actualmente se cree que todos los bioterroristas han sido capturados y encerrados con éxito Como resultado el Departamento de Protección Unificado en esta sesión de Washington No se le gusta en este un buen principio Nunca llegará Unicomputer, Estentacion Unicomputer, presenta Unicomputer, presenta Unicomputer, presenta Unicomputer Así que el ponte está detenido. Manten el control inalámbrico de helado. Sol. Aplica pintura del gasol. 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 ¿Qué falta? ¿Qué dicen? A la cara y todo eso. El difícil... Ah, eso me faltaba. Los cuadritos de esos que no vi. Aplica pintura del gasol. Ahora sí. Esto... Es algo... Difícil de manejar. Hasta que te confundes. No me voy a concentrar. Si el arte es un delito, entonces... Ah, maldición. Piensa, Delsin, piensa. Delsin, sí, señor. Ah, una fiesta en la casa comunal. Solo tengo que ir, merodear y planear una coartada. Soy una mente maestra criminal. Bien. Sí, esto funcionará. Genio. Genio. ¿Quién anda ahí? Soy yo, Betty. ¿Podrías soltar la engrampadora, por favor? En serio. ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó con el gran evento en la casa comunal? Ah, eh... Sí, yo no me sentía muy a comis esta noche. Pero te ves espléndida. Te queda muy bien, en serio. ¿Qué hacías arriba del techo? Nada. Solo... Buscabas problemas. Vamos, sé que estás ahí. Así que... Sal de una vez. O llamaré a Betty. Vendrá en cinco minutos con las llaves. Buscabas problemas. Sí, de acuerdo. En serio. ¿Qué vas a hacer? No tengo opción. Es un policía. Volveré aquí en cinco minutos. Y si estás aquí... Gracias, Betty. Es la última vez. Bien, debo volver a mi oficina. Aparentemente tengo una llamada. No puedo creer que no tenga nada mejor que hacerlo. No. Hola, libertad. Ahora la parte fácil. Ir a la casa comunal y planear una coartada. A la casa comunal. Je. No tengo manera... Para el parque de Watt. Recorre la plaza para llegar a la casa comunal. ¡Fuera de mi camino! No, pero si hay una cualquier... Cosa. No. ¡Nada! ¡Excremento! Escremento. Se estaba apretando redondo. No es como el dos. Te acostumbras. No esta lejos. Y bueno Víctor, jugué casi toda mi vida el 2 Vi el 1 Casi el pati no tengo Me faltaban los que usaron más Pero era de matar De conseguir todos los poderes Y casi ni alguien venido Así que casi mi punto fue ganar ¿Qué edad tenía cuando marqué eso? ¿Qué cosa? Esa es la cualidad de cuerpo más mi vida Cuando marqué algo no, no sé si no lo vi Fuera, fuera Fuera de aquí Eso estuvo cerca No sé por qué no ¿Cuál? Para mí se me hizo una cámara corte cinematográfica Capaz porque fue muy rápido No mires abajo, no mires abajo, no mires abajo ¿Te imaginas? Se caía ¿Cuál plan? No me lo supo No sé si ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es para mí Tener que arrestar a mi propio hermano una y otra y otra vez? Tal vez deberías dejar de arrestar a tu hermano una y otra y otra vez ¿Crees que esto es una broma? No, yo no... Así quieres dejar tu huella en el mundo, ¿eh? ¿Crees que no orgullesarías a nuestros padres? ¿Delito de vandalismo menor? Escúchame, hay mucha basura aterradora en el mundo y mientras estoy tratando de afirmar mi talento... ¿Estás tratando de afirmar tu talento? ¿O sea, de qué diablos estás hablando? ¿Por qué haces siempre esto, Reggie? ¿Por qué no me dejas ser quién soy? No, explícamelo. Dime de qué horrenda cosa temorizante nos salvarás. Si tan solo me escuchas, te lo explicaría. En serio, porque al parecer no entiendo. Reggie, ¿qué? Camión. Voy a ir detrás de esos dos. Quédate aquí, esa cosa va a explotar. Alejarme de la cosa que está por explotar, ¿entendido? Eh... ¿Boca qué? Boca sobreviviente en el sitio. ¿Se escucha alguien? Ahí. Nada mal. No lo había visto. Reggie, ¿un tipo necesitas? ¿Qué es el talento táctil? ¿Cómo crees? ¿Qué es el talento? ¡Santo cielo, amigo! Gracias, amigo. Pensé que moriría ahí dentro. ¿Oye, ¿estás bien? ¡Oh, policía! ¡Ey! ¡Déjalo ir! Solo, déjalo ir y pon tus manos donde pueda verlas. ¡No quiero lastimar a nadie! Solo quiero irme antes de que ella llegue. Deja que lo dejes ir, o te dispararé. ¡Reg! ¡Reg! ¡Oh, Dios, no! ¡Dije que no quiero lastimar a nadie! ¡Feliz debo Monda! ¡Vamos a buscar! ¡Papá! ¿Cómo vas aquí? ¡Reg! ¿Qué diablos sucede? Tengo que encontrar a Ray J. ¿Qué pasa? ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué demonios? ¿Qué? ¿Qué me está pasando? ¡Dios, no! ¡Basta, basta, basta! ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué diablos está pasando? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Que se detenga! ¡Reg! ¡Reg! ¡Reg, realmente te necesito! ¡No! ¡Tengo que pasar por aquí! ¿Qué está pasando? ¡Reggie! ¡No! ¡Reggie! ¡Reg, estás bien! ¡Delsin! ¿Qué fue eso? Tengo que sacarte eso de encima ¡Pero tú has... ¡Necesito sacarte de aquí! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, bueno, solo... ¡Solo ayúdame a empujar! Mueve el auto ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¡No! ¡No puedo detenerlo, amigo! ¡No puedo detenerlo! ¡Reggie, no puedo detenerlo! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Solo respira! ¡Respira! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Soy uno de ellos, amigo! ¡Soy uno de ellos! ¡No! 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 Tú eres mi hermano ¿De acuerdo? ¡Eres mi hermano! ¡Bien! Esto que tienes para cerrar lo prometo y lo arreglaremos ¿De acuerdo? ¿Comprendes? ¿Comprendes? ¡Sí! Hay que salir de aquí Hay un bioterrorista y hay que detenerlo antes de que ataque el resto de la tribu ¿De acuerdo? ¡Bien! Te necesito Te necesito ahora ¡Sí! ¿De acuerdo? ¡Vamos! ¡Ya! ¿Listo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Soy uno de los poderes del otro! ¿No? ¡Ah! Parece que absorbe los poderes del otro Pero no habría podido llegar hasta ti si no hubiera Solo prométeme que no lo harás Bueno Está bien Solo ves poca No quiero que pienses que esto que pasó es muy bueno ¿Y qué hace absorber? No lo es ¡Sheriff! ¡No podemos entrar! ¡El botón está bloqueado! Me parece que Betty sigue adentro Cielos, amigo El seguro está derretido Bloqueado ¿Cómo diablos la atravesó? Creo que la atravesó ¿Puedes hacer eso? Hay solo un... ¡Telvis también es un bioterrorista! ¡Espera! ¡Él no! ¡Opa! ¡Ja! ¡Uf! ¡Ductos! ¡Es bueno saberlo! ¡Estás interrumpiendo los celos! ¡Sí, ya sé! Estoy siendo demasiado rápido ¡Wow! ¡Eso! ¡Tiene que haber dolido! ¡Otra vez! ¡Muerte! ¡Este aquí va a poder! ¡Este aquí va a poder! ¡Vamos a ver... ¡¿Este aquí va a poder?! ¿Ya es el juego? Parece que no. ¡Ja! ¡Cadena! ¡Vamos a seguir! ¡Esto se ve ya! ¡No quiero arruinar la sofra esa! ¡Ya casi llego, Betty! ¡Debes salir de aquí, señora! ¡Aléjese de mí! ¡Está intentando de ayudar, señora! ¡Aléjese de mí! ¡Vame! ¡Detente! Solo intentaba crear una distracción No sabía que había alguien aquí Tú me hiciste esto ¿Eres un conductor? Betty, te lo explicaré luego Debes salir de aquí ahora Bien, me voy No hasta que arregles esto Pasé la mayor parte de mi vida Tras las rejas Es muy fácil escapar Solo hay que esperar la oportunidad perfecta Cuando tuve mis poderes Diablos Era imparable Hasta que el D.U.P. me atrapó Sí Tienen un lugar especial Donde arrojan a gente como yo Descubrieron cómo sujetarnos Para que no usáramos nuestros poderes Lo que implicó Tener que alimentarnos Lavarnos Hasta limpiarnos al trasero No es forma de vivir para un hombre De ninguna manera Había una perra pelirroja Llamaba las agujas y escalpelos Llamaba lo que me hacía Pruebas Pero después de un tiempo Aprendes algunos trucos Solo debes ser paciente Tarde o temprano Se comete un error Todos lo hacemos Quizás ves algo Oyes algo Cosas que no deberías saber Así que cuando esa perra Nos puso a los tres En ese camión Sabía lo que venía Una oportunidad perfecta Así que ¿Él causó el accidente del camión? Sí Parece que sí Te vi Mirando dentro de mi cabeza No ese fui yo Creí que eras tú La viste, ¿verdad? Esa prisión del D.U.P. Si te atrapa Ahí es donde irás ¡Ey! ¡Espera! ¡Espera! No te voy a poner Te lo advierto, muchacho Retroceden No irás a ningún lado Hasta que arregles esto Escucha No sé qué pasó Pero será mejor Que te prepares para desaparecer ¿Por qué? Ahora eres un conductor, muchacho Un bioterrorista Bienvenido al mundo De corre por tu vida Y eso mismo es lo que haré Incluso si tengo que atravesarte No irás a ningún lado Hasta que arregles esto Esto no es algo Que se pueda arreglar Entonces Al menos enséñame A controlarlo No hay tiempo El D.U.P. Está en camino Y él ya sabe Que estoy involucrado Joder puta No puedo no se puede Este fuego Solo nos dará Dos o tres minutos De distracción Debo irme ahora No voy a volver A Cordon K Sí, bueno Quien quiera que sea Viene por ti, amigo No por mí Te vieron, hijo La gente de aquí Te conoce Y ella tiene facilidad Para hacer hablar A la gente Buena suerte, muchacho Oh, no, gracias De ninguna manera Moriré rodeado de pescado Escucha Solo déjame ir Deja que me vaya Nadie tiene que saber de esto Espera un minuto Detente Que hablemos de esto Oh, Henry Estoy tan decepcionada Bien Lo atrapamos, ¿no? Yo, eh Me encargué De ese malvado conductor Por ti Buen trabajo, gente En especial usted Bioterrorista Henry Doctry Era un bioterrorista Conductor Es una palabra usada Por traidores Que simpatizan Con su causa ¿No eres un traidor? ¿Verdad? Yo, eh Intento no serlo ¿Te ves nervioso? No, yo no estoy nervioso En mi experiencia Hay solo dos razones Para que alguien esté nervioso O es un cobarde O tiene algo que ocultar Bueno, ¿sabes? También me pongo nervioso Frente a chicas lindas Te cagó Estuviste ahí Con ese bioterrorista Por un tiempo ¿Él compartió Algo contigo? Ahm ¿Compartió? Te dijo algo a ti Algo sobre sus Divagues Sobre Conspiraciones Ah Ahm No No Compartió nada Bien Es bueno oír eso Sabes Estamos en una guerra De vida o muerte Con estos bioterroristas Y es mi trabajo hacer Lo que sea necesario Para Asegurarnos la victoria Pero Es curioso Porque ¿No eres una bioterrorista También? ¿No eres una bioterrorista Sí Lo soy A veces Debes luchar fuego Contra fuego Y está claro Que no eres un cobarde Lo que significa Que hay algo Que no me has dicho La cagó ¿Qué haces? No puedes hacer esto ¿Estás loca? Tengo derechos Y yo tengo la autoridad legal De suspender esos derechos Cuando lo crea necesario Como ahora Por ejemplo Preguntaré de nuevo ¿Qué sucedió? Ahí dentro Ni te lo diré de nuevo Nada Ay ya Dicen que eso duele Tal vez yo sé ¿Qué sucedió ahí dentro? No Betty No ¿De verdad? Aún nada Bien A menos que decidas Que tienes algo que decirme Iré a hablar Con esta amable señora Pero debería saber Que el concreto Es especialmente malo Para huesos frágiles Y si no habla Seguiré con el siguiente Y el siguiente Hasta que encuentre A alguien que hable Entonces ¿Tienes algo Que quieras decirme? ¿O prefieres Que siga con tus amigos? Malo Entrégate ¿Me da nuevo? Sí Soy un conductor ¿Qué? Dije Que soy un conductor ¿De acuerdo? Lo obtuve hace unos segundos De aquel De aquel tipo Oh, lo obtuviste Muy gracioso ¡Dios! Entonces Vete Quizás tú puedas Darme una mejor respuesta Sí Dicen que eso duele Hija de ¿Qué tal? ¿Cómo es esto? Dígito de verdad Igual lo digo yo Nuevo nivel de karma Protector Diste tu primer paso Para convertirse En él No hace el tofeo Sacrificio Sacrificio Betty Betty ¿Qué diablos sucedió aquí? Ah, casi Convirtieron la casa comunal En un hospital ¿Convirtieron la casa comunal en un hospital? Departamento de protección unificada ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Nick, amigo ¿Qué diablos pasó? Oh, Dios mío ¿Cómo pudo alguien hacer esto? ¿A cuántas personas lastimó? ¿Y nadie pudo detenerla? Ahí va Oh, Dios mío Betty Telsin, querido ¿Estás despierto? ¿Entonces Agustín te hizo eso? Sí Pensaste que te iba a delatar Frente a esa porquería malhumorada Además En ese momento Parecía que a todos los chicos geniales Perforaban las piernas ¿Y significa que todos aquí? Somos Akomish Protegemos a los nuestros Nadie aquí te culpa Por lo que sucedió Sí Tampoco tú deberías No puedes avergonzarte de lo que eres No puede evitarse Naciste de esa manera Lo que importa es Que soy uno de ellos No eres uno de esos Malvados Bioterroristas Que van por ahí Matando gente alborotadamente Eres un buen chico Solo que tienes humo Que sale de tus dedos Estamos metidos en esto Por el humo que sale de mis dedos Ey No vayas por ese camino Si vas a ser tan depresivo Voy a tener que volver a dormir Porque necesito dormir Para poder estar mejor y levantarme de nuevo Y puedo descansar ahora porque estás despierto No te preocupes Estaré bien En serio Ya verás Ya verás Ustedes opinen lo que quieran Pero Tienen que decirlo Los rasgos faciales están muy bien Y logrados Mal Solucionar esto Oh Dios ¡Delsin! Maldición Pensé que te íbamos a perder allí ¿Algo de concreto en las piernas? Se necesita más que eso Bueno Creo que la curación rápida Debe ser parte de tu nueva Cosa Hablando de eso La cosa loca con las manos Ya se ha ido No lo sé amigo Nada de humo en la casa comunal ¿Recuerdas? Cierto No quiero entrometerme en la recuperación de nadie ¿Recuperación? Ey Delsin Estas Estas personas no están mejorando Se están muriendo No sabes eso No Pero los doctores que vinieron Cuando tú no estabas Ellos sí Dijeron que Dijeron que la única forma de quitar esos fragmentos Es de la misma forma en que entraron ¿Qué? Sí Pero Esa fue Agustín y su poder de concreto Sí Al diablo amigo Parece que tú y yo vamos a ir a Seattle Y vamos a atraparla Ey, ey, ey Espera ¿Qué? ¿Piensas que puedes convencerla De que vuelva aquí contigo? Vamos amigo Sé que te golpeaste la cabeza Pero ustedes dos No se llevaron muy bien la última vez juntos Reggie Yo hice esto Voy a arreglarlo No, ya no, si no recién logras ponerte de pie Sé que quieres ayudar Pero los doctores ya dijeron que Que la única manera de sacarlos Es con el mismo poder Lo sé Lo que significa Que no necesitamos a Agustín Solo necesitamos su poder Bien, ahora me perdí Soy una maldita esponja de poder ¿Recuerdas? Si tengo humo ¿Por qué no concreto? Sí, pero ¿Pero qué pasa si el humo fue coincidencia? ¿Eh? Piensa en esto Tendrás que pasar ¿Por qué? ¿Cientos de tipos del DUP Para llegar a ella? Sí, probablemente algo así Te explicaré en el camión ¿Qué camión? ¿No tienes un camión? Es mi camión Bien Lo tengo todo planeado ¿Sí? Damos vueltas por el pueblo Nos llenamos en el buffet libre Poder de conductor Quise visitar la aguja espacial Siempre quise verla Y luego vamos a casa A salvar algunas vidas ¿Te das cuenta De que al dar vuelta por el pueblo Probablemente el pueblo nos Tú sabes De vuelta ¿Qué significa eso? Significa Que Seattle tiene Medio millón de personas Que no están muy contentas Con los bioterroristas Que ya están allí ¿Crees que te darán la bienvenida? No, pero seré diferente ¿Sí? No voy a hacer lo que ellos hacen Voy a salvar vidas Seré como Superman ¿Sí? Curaré a los enfermos ¿Crees que harán un desfile En tu honor? Despierta Superman de humo Superman de humo Oye No te preocupes Si arreglaremos esto Hallaremos una cura ¿Una cura? Lanzar humo De las puntas de los dedos No es algo normal Que no sea normal No significa Que necesite una cura ¿Sí? Van Gogh no era normal Gandhi no era normal Sí, pero la gente No le temía a Gandhi ¿De acuerdo? La gente teme a los bioterroristas Son fenómenos ¿Ves? Eso es preprogramaciones Oh, wow, wow Mierda Genial What the fuck Bien Caminaremos el resto del camino Caminar ¿Qué? ¿A dónde vas? ¡Ey! Maldición Santo cielo ¿Podrías ver esto? Ah, mira ¿Sabes? Si te estás arrepintiendo Yo complet... ¿Estás bromeando? Esto es increíble Esto es destrucción Esto es defensa propia, amigo Armaron la barricada Para atacarlos Sí, porque son bioterroristas Bueno, no los detuvo a ellos Y tampoco detendrá a este chico malo Y bueno Vamos a caminar en el próximo episodio Hasta acá el video de hoy Si les gustó Denle like Suscríbanse Y compartanlo Nos vemos en el próximo episodio Manita arriba, por favor ¡Gracias!